el sábado santo celebramos hoy queridos hermanos el sábado santo al clamoreo y alboroto multitudinario del viernes santo sucedió la calma trágica del sábado santo Jesús queda en el sepulcro allí yace su cuerpo magullado deshecho triturado sin vida ya descansa de tanto sufrimiento pero su pasión se prolonga en la madre dolorosa hoy en absoluta y profunda soledad que sola queda en el mundo la madre de Jesús no tiene padres ni esposo tenía un hijo y se lo han matado es una soledad física que hace sufrir mucho que produce un vacío en el corazón una nostalgia por el recuerdo del ser amado un ansia ardiente de estar de nuevo con él una soledad que muchos de nosotros hemos experimentado y que parece que cala hasta lo profundo del alma una soledad que nada llena porque el que podía llenarla ya no está y ese vacío queda ahí pero la soledad de maría sobrepasa a todo lo que los hombres podamos jamás imaginarnos porque ese hijo que ella perdió era dios los hombres sufrimos por la pérdida de los seres queridos físicamente ya no están sin embargo dios no muere siempre está a nuestro lado él lo llena todo y puede llenar también ese vacío producido por el ser amado que se fue sin embargo dios permitió que maría experimentara no sólo la muerte del hijo sino la muerte de dios nunca comprenderemos un dolor y una soledad de esa magnitud eso fue lo que experimentó jesús en la cruz y le arrancó ese espantoso grito dios mío dios mío porque me has abandonado porque el precio que el padre exigió al hijo para la redención del mundo fue el dolor extremo y maría llamada a ser corredentora con cristo y a salvar al género humano según el designio de dios debía también padecer con cristo hasta el extremo si dios la capacitó para que a pesar de ser criatura pudiese contener en sí misma a dios en sus purísimas entrañas también pudo capacitarla para experimentar en su alma y en su corazón el dolor hasta el tope por eso también ella sintió como ninguna criatura ha podido ni podrá jamás sentir el abandono de dios es la noche del dolor en la más completa y absoluta soledad nada puede consolarla nadie puede llenarla porque el que podía hacerlo dios ha muerto y místicamente maría lo experimenta de la forma más viva y real por su mente pasarían como en una película todas y cada una de las imágenes que vivió su hijo el viernes santo las burlas los insultos los salivazos los azotes la corona de espinas la crucifixión el abandono de sus amigos el odio de sus enemigos la vergüenza de la desnudez la incomprensión la traición de judas las negaciones de pedro escenas que se revivirían en todos los tiempos y ella lo sabía en la actitud de los apóstoles veía ella a todos los seguidores de su hijo que se dejan vencer por la cobardía el miedo la pérdida de la fe y la esperanza el preferir salvar la propia vida aunque sea abandonando al maestro en la actitud de judas veía a todos los traidores a todos aquellos que una vez amaron a jesús pero luego seducidos por el brillo de las riquezas de la ambición de poder desilusionados por las exigencias del evangelio prefirieron traicionarlo y acabaron perdiendo la esperanza del perdón en las negaciones de pedro veía ella a todos los que por miedo al que dirán por temor de ser acusados señalados por temor a correr la misma suerte de jesús y por no estar suficientemente fortalecidos por la oración terminarían también negando al señor en qué grupo te sitúas tú porque también pasarían ante sus ojos nuestros pecados los tuyos los míos contemplaría tanto amor despreciado ignorado hombre de todas las generaciones crucificando a su hijo de nuevo odiándolo gritando quita ese de en medio no queremos nada con él crucifícalo la soledad de maría no es solamente la ausencia del hijo amado es la renovación de su pasión minuto a minuto sin tener junto así a nadie que la comprendiera que la consolara porque el dolor de maría es incomprensible inmedible inconsolable sólo dios podía hacerlo pero él quiso que ella sintiera su abandono era el precio que él exigía por nuestro rescate y ella estaba dispuesto a pagarlo que la consideración de tanto dolor y de tanto amor te mueva a compasión hacia esta bendita madre ella sufrió todo eso por ti tú no eres indiferente para la señora te ama tanto que por ti entregó lo más amado para ella a su hijo ella quiere restablecerte curar tus heridas esas heridas que te causa el pecado que es el único verdadero mal que existe en el mundo y maría quiere librarte de esa desgracia quiere restaurarte quiere reconciliarte con su hijo quiere devolverte la paz esa que has perdido hace tanto tiempo y que no encuentras esa que tanto buscas en médicos en psicólogos en psiquiatras en pastillas en terapias la paz te la va a dar ella si te entregas en sus manos para eso está hoy maría aquí de pie para decirte que te ama y que no todo está perdido no has sentido tú también en tu vida el abandono de dios no has sentido la tentación de que tu oración no tiene respuesta no has escuchado la voz diabólica que te invita a bajarte de la cruz a acabar con todo a creer que nada tiene sentido no has sentido la tentación de que ya no hay esperanza ni salida esa noche oscura por la que atraviesa tu alma no es indiferente a tu madre ella está ahí contigo llevando tu cruz sosteniéndote en tu dolor como sostuvo a su hijo camino del calvario la presencia de maría junto a su hijo no es un mero adorno jesús la necesitaba como la necesitamos tú y yo y ella lo sabe por eso no se aparta de nuestro lado por más que tus lágrimas no te dejen verla está ahí está ahí sufriendo contigo y sosteniéndote cuando sientas que no puedes más solo tienes que mirarla ella podrá por ti tú le costaste mucho no te va a soltar tan fácil tú eres para ella el precio de la sangre de su hijo y en ti se están jugando dos fuerzas la de maría y la del demonio que busca perderte pero déjame decirte hermano que el demonio no puede nada contra la señora donde está maría no está el demonio no te separes de ella y tienes la victoria asegurada no desesperes pues hermano en la noche negra por la que atraviesa tu alma imita a maría ella es la mujer de fe porque creyó contra toda esperanza cuando humanamente todo le evidenciaba que era el fin que todo había terminado ella permaneció firme en su fe sabía que dios no fallaría su palabra sabía que dios es el dios de los imposibles el dios que no defrauda a quien en él confía el dios que nos ama tan por encima de lo que nosotros nunca podremos ni imaginar el dios del amén el que cumple lo que dice todo eso lo sabía maría y por eso no desesperó no se hundió no dudó y su fe no fue defraudada ella nos enseña que lo que tú esperes de dios sin lugar a dudas lo recibirás no seas mezquino en tus esperanzas no empequeñezcas a dios a tu medida porque él es el dios sin medida y dios quiere decirnos hoy en su madre que la esperanza en él no defrauda agradezcamos pues en este día a esta madre bendita a quien tanto le debemos acompañémosla en su dolor y en su soledad mucho se consuela a ella cuando no somos indiferentes a todo lo que ha padecido por nosotros son pocos los corazones generosos que encuentra para consolarse que el tuyo y el mío sean de esos pocos